Preparado para lo que viene y para hacer un buen partido, como lo proponemos siempre. Llegamos bien, trabajamos mucho en la semana para hacer un buen partido este sábado, pese al resultado con Moreno. Fue como un cachetazo, pero bueno, tenemos que jugar con eso igual. Queremos defender el título, pelear hasta el final, hacer otra buena campaña y nada, ojalá se nos dé de nuevo. Tienen un equipo fuerte, agarrido, se hace difícil convertirlo en un equipo así, así que estamos preparados para eso igual. ¿Vieron ayer algunos partidos? ¿Fuiste a ver algunos? ¿Entendrás de los resultados? No, no, estuve pendiente de los resultados nada más y esperando qué pasaba con los cruces y eso, nada más. Llegamos de una manera buena dentro de todos, venimos invictos hace 6, 7 partidos. Yo creo que por más de que en la semana hayan algunas bajas, creo que nos sentimos confiados y sabemos que va a ser un partido duro, pero vamos a darlo todo siempre, en cada pelota. Al principio del torneo, lo que nos habíamos propuesto para lo que era este torneo, sabíamos que, bueno, como es Dolabon, es un equipo que siempre, siempre dio pelea, obvio, pero no, yo creo que sí, el clasificar ya es un paso enorme, pero estamos confiados y sabemos que podemos dar mucho más que solamente una clasificación a lo que es cuarto de final. El que Jaime haya llegado al equipo le dio un plus tremendo. Plantee lo que se plantee, va a ser un partido muy cerrado, muy peleado, y bueno, vamos a esperar con qué nos pueden llegar ellos, pero nosotros estamos bien, estamos muy bien.